Me cago en tu puta madre Cuando vas al banco y no te conceden el crédito Cuando llega Enero y no le hacen la subida que él deseaba Cuando vas al banco y no te conceden el crédito Y ya no la tienen por un minuto por haber metido mal la tarjeta al número Cuando entra en las luces de su habitación y su madre no la avisa Y le pilla el canzones Cuando va por la calle y se le sale un huevo ahí en el pantalón Pero las mejores son las dos primeras que han dicho Y la de Guadalupe Cuando va al banco y no le conceden el crédito Me cago en su puta madre Cuando llegue Enero y no le hacen la subida Y es que me imagino que cuelgo la llamada del Teams Donde me han transmitido la evaluación y digo Te cago en su puta madre Te escucho la musiquita Trororón de desconexión Miro con la otra de Guadalupe Pierdo ahí el... Por poner mala tarjeta Te cago en su puta madre Jajaja que bueno Mira Nifu no para de llorar tío No para de llorar has dicho Miro